...a un compositor, a un cantautor, fundador de los Globs, luego de manera independiente nos ha derechado con su música, con su temática, con sus lindas letras. Esta canción la hemos cantado todos, todos la vamos a corear en compañía esta tarde de Eduardo Gatti, Carolina Soto, María José Quintanilla y Daniela Castillo. ¡Los Momentos! Tu silueta va caminando con el alma triste y dormida y a la aurora nueva, 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 a tus ojos grandes y pa' tu frente y al cielo y sus estrellas se quedaron mudo, descompletados y muertos a tu mente ajena. Nos hablaron una vez cuando niños, cuando la vida se muestra en vera, que el futuro creó en lo grande, que no creen ya los momentos, semblaron así su semilla, y tuvimos miedo, temblamos en esto, se nos fue la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!